¡Shalom! Era más viejo que Zebulun. Mesmo así, Yaacov Avinu y también Moshe Rabenu en Perashat Vezot Abraha primero colocan Zebulun antes de Issachar. Y es conocido la sociedad de Issachar y Zebulun, que Issachar saían los grandes de Sanedrín, eran de la tribu de Issachar, y Zebulun sustentaba Issachar para estudiar Torah. Y por eso que tanto Yaacov Avinu como Moshe Rabenu abençoaron a él y en su suceso, en sus negocios. Justamente era el primer importador y exportador de élite de Israel, era Zebulun, como dice el versículo, lejó fiamimishkon, ¿cierto? Y moraba perto, en la playa, y tenía porto, y viajaba, y trazía. Y yo quiero leer para ustedes un perú, una explicación aquí, de Rab Obadía Misforno, un de los rishonim, que Lidizasim. Vigdim Zebulun hausseg bepercamatia, Yaacov Avinu anticipó Zebulun, que él se ocupaba en un comercio, leissachar hausseg bat Torah, inclusive antes citó él en Abraha, antes de Issachar que estudia Torah. Vechen Moshe Rabenu bebirchato, también Moshe Rabenu en Perashat Vezot Taberachá, anticipó Zebulun hausseghar, diciendo, Semah zebulun becetecha, veisachar beaolecha. Y Dizus Forno y un motivo de eso, que, aunque no, no es posible que estudia Torah, ni beli que él se recibe el Adán, de los rishonim, de los rishonim. La persona no puede estudiar Torah, sin él no tengo que comer, las suas necesidades mínimas. Entonces, estudia de la Torah que faiz Issachar, o la persona que está en lugar de Issachar, se direciona y se relaciona para los dos. Y esa es la intención de la Torah, Dizus Forno, cuando la Torah obligó a dar dízimos, etc., para los kohanim y los leviím, para que el pueblo todo participe de aquellos que estudan y difundan la Torah, que son los kohanim y los leviím, como dice el versículo también, y a través de eso, con ese mérito, entonces está todo el mundo ligado con la Torah. Y con ese mérito de estar ligado con la Torah, que faiz que la persona tenga mundo vindoro. Cuando nos hablamos mundo vindoro, no es apenas después de los 120 años, es lo que va a acontecer, le atid la voz, después de Tejiat Ametim. Como dice Agmará en Sanedrín, ¿Por qué? Porque es o Isaacar que estudia la Torah, o es Zebulún que sustenta la Torah, o los kohanim y los leviím, que también representan el estudio de la Torah. Entonces, la persona tiene que ser un, dos, dos. O él es Isaacar, o él es Zebulún, en uno de los dos timis, para tener el mérito del estudio de la Torah. Muy bien. Pasamos ahora para la segunda parte. Y yo voy a continuar hablando sobre Isaacar y Zebulún. Agmará en Masechet Berachot da Fyudzain, Agmará dice lo siguiente, y específico para las mujeres esto. Dice Agmará, Nashim da Fyudzain Amudalef, Nashim bemaizahian, ¿Cuál es el mérito de las mujeres en el estudio de la Torah? A gente sabe que la mujer no tiene como obligación, Hashim tiró esta obligación de las mujeres de estudar la Torah. Tiene la obligación de saber las leyes de la Torah, o que tiene que ver con ellas. Pero, estudos como estudos, como finalidad de estudos, que tiene una mitzvah, de la persona en todo tiempo libre estudar la Torah, las mujeres no tienen. Entonces, pregunta Agmará, ¿Cuál es el mérito de ellas para Jaiya Olamabá? ¿Cuál es el mérito de ellas? ¿Cuál es la obligación de ellas con la Torah? Responde Agmará, responde Agmará y vejam bien, ¿Qué esperan sus maridos que volten de Betamidrash? Cuando su marido volta al trabajo, ¿Por qué no vengan a seis? Manda para él estudar en la sinagoga. Y ese mérito que usted está esperando más una hora después del trabajo. Y dice Agmará ainda, ¿Qué lleva sus hijos a estudar la Torah? ¿Qué lleva sus hijos a estudar la Torah? ¿Y espera los maridos para que volten de estudar la Torah? Este es el mérito de estudos de la Torah ligado con las mujeres. Y este es el mérito que ellas tienen para tener Olamabá. Es muy, muy importante. Yo siempre digo esto para las mujeres y presten atención. ¿Alén de este mérito de Jaiya Olam? ¿Alén de este mérito que estamos viendo que no es poco? ¿Alén de esto, el único antídoto para su marido se mantiene con la cabeza en lugar y ser un sujeto honesto y fiel a usted y a su familia, que es una cosa que en decadencia hoy en día, es el estudio de la Torah. La persona que estudia la Torah, la persona que estudia la Torah fixamente, todos los días, entonces él consigue mantener un equilibrio en su comportamiento. La persona que no estudia la Torah, aos pocos, la calle va envolviendo él. No tiene escapatoria. Entonces, usted como madre, usted como esposa, mande su hijo y su marido a estudiar la Torah. La que tenga que ganar es apenas usted. Como dice Rabi Akiva. Rabi Akiva dice, cuando volvió con 24 mil alumnos, 24 mil alumnos, y estaba todo el mundo amontoado, y la esposa Rahel se aproximó, y nadie quería dejarla se aproximar, nadie sabía quién era. Dice Rabi Akiva, dejen ella pasar. El mérito de mi Torah, y el mérito de ustedes, es de ella. Este es el mérito de la mujer. Atrás de grandes hachamim, siempre existían las grandes mujeres que incentivaban y apoyaban el estudio de la Torah. No tiene como un hombre ser grande de la Torah. Inclusive, fijar un horario para estudiar la Torah, incluso que sea grande, incluso fijar un horario de la Torah, si la mujer no apoyaba. Esa es vuestra obligación, y eso es el mérito de la Haya Olamaba. Shabbat shalom. Y ayúda.